Música Seguimos con ustedes en Televisora del Táchira a través de nuestro programa Tu Médico en Vivo, agradeciéndoles el apoyo. En estos seis meses hemos recibido a través de múltiples vías, por las redes sociales, por nuestro teléfono particular, a través de nuestras redes de Centro Clínico San Cristóbal y también de Televisora del Táchira, el apoyo de mucha gente, el apoyo de gente que ve televisión, que ve Televisora del Táchira y que ahora está enganchada con nosotros todos los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 7 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana con Tu Médico en Vivo. Hoy estamos celebrando el cumpleaños número 48 de nuestra institución, los primeros 48 años de Centro Clínico San Cristóbal y en estos 48 años ha habido una gran cantidad de aportes de médicos insignes, de médicos muy conocidos y que hoy no están con nosotros. Hoy está con nosotros el doctor Everto Zambrano, socio fundador de Centro Clínico San Cristóbal y me gustaría, doctor Everto, que en este programa especial recordáramos a muchos de sus compañeros y de nuestros compañeros, fueron nuestros compañeros también durante muchos años. Por ejemplo, vuelvo otra vez a nombrar al doctor Samuel Darío Mogollón, al doctor Alberto Rico, por ejemplo, a tantos médicos que me gustaría que ustedes, que fueron sus compañeros de batalla también para lograr abrir Centro Clínico San Cristóbal en algún momento. Vamos a hacer un homenaje muy pequeñito, pero muy sentido para ellos. Efectivamente, de ese ramillete inicial, la gente siguiente que se fue incorporando a ese gran proyecto del Centro Clínico San Cristóbal, pues hay varios de ellos que desafortunadamente han fallecido y otros que por diferentes razones, pues no están ya en la institución. Es difícil recordar a tantos y creo que me voy a limitar a unos pocos, porque lo cierto es que todos, 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 los que se fueron porque fallecieron, los que se han ido porque diferentes razones los separaron de la institución y los que están hoy, todos han aportado su grano de arena, su voluntad, su trabajo incansable y su dedicación para que el Centro Clínico siempre vaya hacia adelante. Yo quiero recordar particularmente al doctor Norman Cordero, con todas sus ejecutorias en Centro Clínico San Cristóbal. Que está con nosotros, está presente. Nosotros, recientemente se ha separado de la institución, pero lo sentimos dentro de nosotros, lo sentimos en la institución porque él es de la institución. Sí, señor. Él es la institución. Él fue el motor fundamental para que este proyecto fuera adelante. Lo dirigió durante 25 años continuos. Yo tuve la suerte de acompañarlo desde las ideas iniciales hasta la puesta en marcha y después tres años más. Y después, pues, él siguió con otros compañeros de trabajo hasta completar sus 25 años cuando ya él consideró que debía ya ceder el paso a otras personas que debían dirigir la institución y aprender cómo se maneja la institución. Él siempre lo hizo. Lo importante en él es la tenacidad, la constancia, la perseverancia, el sentido de pertenencia que a Centro Clínico lo quiere, lo quiso y lo quiere como un hijo. Y se dedicó por entero a él. Él lo veía a ustedes casi siempre en Centro Clínico San Cristóbal. Trabajó un poquito en el hospital, en el seguro. Y una vez que se retiró del seguro, prácticamente él vivía metido en el Centro Clínico San Cristóbal velando porque todo marchase bien, porque todo fuera adelante. La misma cosa ocurría con nuestro amigo, el doctor Samuel Darío Mogollón. Amigo y paisano, pues somos gritenses los dos. También se esmeró demasiado en el trabajo de llevar hacia adelante el Centro Clínico. Y debo mencionar a otros. Uno de ellos es el doctor Alberto Serrano, gran pediatra, puericultor, quien echó muy adelante la sociedad médica. Fue el primero que ideó tener un boletín escrito, periódico, con noticias, con artículos médicos, etc. Y siempre verando por que la institución, todo el mundo se manejara con una ética muy responsable. También teníamos allí al doctor Alberto Rico, un baluarte gigantesco de la pediatría regional y que se desenvolvió muy bien el Centro Clínico. Tenemos muy buenos recuerdos de él, no solo del ambiente de intercambio con los hechos de la institución, sino familiarmente que atendió a mis hijos. Y guardo un buen recuerdo también del recientemente desaparecido doctor Carlos Jaime, que le puso el pecho mucho a la educación médica continua que impulsó a Alberto Serrano y se mantuvo fiel a ese proyecto hasta el final de sus días. Todas esas cosas que ellos nos enseñaron son un recuerdo imborrable para todos nosotros. Estamos eternamente agradecidos por ese trabajo, por esa constancia, por esa perseverancia que ellos tuvieron y esas contribuciones tan grandes que le hicieron a la institución. Permítame agregar, doctor Eberto, al doctor Jesús Durán. Sí, cómo no. Al padre de Javier. Fue uno de nuestros obstetras fundadores, que como decía el doctor Javier Durán, estuvo dentro del grupo fundador porque era muy compañero de estudios y de trabajo y de todo, de familia del doctor Román Cordero. Él impulsó mucho la obstetricia dentro del Centro Clínico. Muchas personas que conocen al Centro Clínico San Cristóbal piensan que un hospital privado, en este caso Centro Clínico San Cristóbal, es solo una emergencia, un sitio donde se vive un ajetreo constante con personas que se sienten mal, o unos quirófanos donde todo el día hay procedimientos quirúrgicos o la hospitalización. Un hospital también tiene un grupo de médicos preocupados por la educación médica continua, por estarse actualizando, por revisar las normas de ética, de deontología médica. Eso se hace también tras bastidores en un hospital privado como Centro Clínico San Cristóbal. Y allí la sociedad médica de nuestra institución tiene también un papel muy importante que cumplir. por donde hemos pasado todos, por donde pasó el doctor Eberto Zambrano, el doctor Rolando Anselmi, la doctora Nuri Castillo, médicos preocupados por ese objetivo tan importante como lo es promover la educación, la actualización constante para que un hospital como Centro Clínico San Cristóbal pueda brindar el servicio médico actualizado y de primera categoría como lo hacen, o como lo hacemos en este momento. Yo quiero que en el próximo segmento comencemos con un video que tenemos, que hemos editado, producto o para el 48º aniversario de Centro Clínico San Cristóbal. Y en el próximo segmento vamos a conversar un poco sobre los servicios actuales, los servicios de avanzada, los servicios que utilizan no solamente el talento humano que lo tiene, 125 médicos socios de la institución y médicos también de cortesía y especialistas invitados, porque Centro Clínico San Cristóbal ha ido creciendo para cubrir las necesidades de una población también creciente, como la población venezolana. Y quiero que en el próximo segmento comencemos con ese video para luego conversar sobre esos servicios, los servicios quirúrgicos, la unidad de cuidados intensivos, la unidad de hemodinamia, la unidad de imágenes, la unidad de rehabilitación, realmente un hospital muy completo para poder recuperar lo más valioso que tiene el ser humano, que es su salud. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Estamos hoy conversando con el doctor Everto Zambrano, socio, fundador, médico traumatólogo, y con el doctor Javier Durán Cárdenas. Él es el presidente de la junta directiva de nuestra institución. Estamos cumpliendo 48 años y queremos celebrarlo con ustedes. Ya regresamos.